Hola amigos, bienvenidos a mi canal Remedios Caseros Top, donde podrás encontrar recetas de remedios a base de ingredientes naturales que van a ayudar al fortalecimiento y buen funcionamiento de tu cuerpo. Hoy te traemos dos remedios caseros para la tos y el dolor de garganta. Cuando tienes gripe o resfriado, es muy común que se venga acompañada con síntomas incómodos. Entre esos se encuentran la tos y el dolor de garganta. La tos puede ocasionar dolor de garganta por el esfuerzo que puedes hacer por expulsar la mucosa o por causa de alergias. Sea por las razones que sea, la tos y el dolor de garganta son malestares que te pueden traer mucha incomodidad en el día a día. Para que logres lidiar y desaparecer estas incomodidades, te enseñaremos dos diferentes alternativas caseras dirigidas a solucionar este tipo de problemas de salud. 1. Jarabe de limón y miel. El limón y la miel te ayudarán a calmar la tos hasta desaparecerla por completo, debido a que este jarabe posee propiedades antibacterianas que eliminan el microbio que causa la tos. Al igual que suaviza la garganta, aliviando la comezón, la irritación y hasta la inflamación que puedas tener. Ingredientes. 1 cucharada de miel, medio limón, una taza de agua. Preparación. En una olla, coloca a servir la taza de agua y luego vierte 7 a 10 gotas de jugo de limón. Lo retiras del fuego. Posteriormente lo sirves en la taza y le mezclas la cuchara de miel para que quede listo. Vas a tomar este jarabe en las noches antes de irte a dormir por 7 días. 2. Jugo de piña con aloe vera. Este jugo de la piña junto con el aloe vera te ayudará a desinflamar la garganta y a suavizarla, para así lograr calmar la comezón o ardor según sea el caso. La vitamina C de la piña refuerza tu sistema inmunológico y te aportará todos sus nutrientes para ayudarte a salir de la tos y el dolor de garganta. Ingredientes. 3 rodajas de piña, media hoja de aloe vera, un vaso de agua, 3 cucharadas de miel. Preparación. Le vas a retirar la piel a la media hoja de aloe vera. La lavas y picas en trozos. La viertes en la licuadora junto con las 3 rodajas de piña previamente limpias y las 3 cucharadas de miel. Licúa hasta que consigas que se integren todos los ingredientes. Luego lo cuelas para que solo obtengas el jugo y lo sirves en un vaso para luego beberlo. Vas a tomar un vaso en las mañanas y en las tardes durante 10 días. Es recomendable que consigas los ingredientes bien frescos para un mejor resultado. Bueno amigos, muchas gracias por vernos, acompañarnos y dejarnos sus buenos comentarios. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.